Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Un gusto, soy Alejandro Aristizábal. Sí, igual. Listo, mi pregunta para mí es bastante interesante porque yo me sentí en la novela al momento de leer con varios sentimientos. En el momento de leerla, por ejemplo, que había una pelea o algo así, sentía como que me sentía tenso o como una manera de ser, ¿cómo decirlo? Como una, cuando hubo una película de miedo, ¿no? Se me olvida la palabra. Te voy a decir que es cuando el escritor o la escritora te coloca en la escena, que eso no es fácil. Entonces tú estabas ahí. Exactamente. Haciendo la pregunta. Entonces, ahí viene mi pregunta. Ahí viene mi pregunta. ¿Cómo se sintió usted como escritora? ¿Qué sentimiento fue para usted más fuerte al momento de escribirla? Yo estaba ahí al lado tuyo. Yo estoy en la escena narrada. Yo me coloco en la escena narrada y tengo todos los ganchos de atrapar al lector para que el lector esté a mi lado. Y siento las mismas emociones tuyas. Por eso que tú no puedes soltar el libro. Tú quieres saber qué pasó. No, porque tú estás allí. Exacto. Sí. Excelente observación. Te felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jeff Vierasme. Mi pregunta es, como escritor usted, cuando cada escritor empieza o hace su novela, ya sea lo que sea, por lo general, por lo que sé, hay escritores que esperan que sus novelas influyan en la sociedad. Entonces ahí viene mi pregunta. ¿Usted cree que cuando usted está escribiendo o espera que sus novelas tengan un factor en la sociedad o que influyan de algún modo en cada persona? Totalmente. Y mi objetivo era el voto consciente. Recrearles todo el ambiente posible para que cuando ustedes ejercieran el sufragio, porque la saqué en agosto del año pasado, antes de las elecciones, lo hicieran a conciencia. No por el amigo por el que me visitó, sino por quién le puede servir al país. ¿Cuál es el mejor candidato? Al crear esa conciencia en ustedes, yo siento retribuido todo el esfuerzo de la creación de la novela. Excelente pregunta. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es respecto a si puede expandir un poco más en cuanto a las soluciones que usted plantea como autor en los problemas sociales que la obra nos presenta. Bueno, yo lo que quiero es llamar a la conciencia. Una vez que tú reflexionas, que tú tomas conciencia de qué es lo que está fallando, hay corrupción, hay falta de justicia, toda esa serie de elementos que ensucian una sociedad, entonces tú tomas las medidas. Yo no te orillo a nadie. Yo lo que te pongo es la realidad y te hago un llamado a reflexionar y a tomar tus propias acciones. Excelente reflexión. Gracias, gracias. Buenos días. Mi nombre es Eugenio Rodríguez y después de realizar la lectura de la novela, podemos ver que se abordan diferentes temas de la sociedad y la política actual. Pero yo lo que quiero preguntarle a usted es que si hay algún evento o experiencia personal que le influyó a usted al momento de desarrollar la trama de la historia. Mira, esto es parte de una troiopía. Comienza con el poder de ser más cara. Se presume culpable y qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron. Tienen autonomía. Tú las entiendes por separado. Pero yo quería para las elecciones hacer una novela. ¿Cuántas personas están encarceladas que son inocentes? ¿Qué piensa esa persona cuando la liberan? ¿Venganza o justicia? Y yo quise exponerle eso al lector. La venganza te da una satisfacción instantánea. La justicia te eleva por encima de tu enemigo. No eres igual a él y la satisfacción es permanente. Excelente, excelente también. Muy buenos días, tía. Mi nombre es Vivier Montes. Tengo una pregunta. En la línea 22, en la página 18, hay una línea en alemán que dice ¿Qué significa eso? Es que ella habló en otro idioma y por eso se dice para qué. Tú pones esta frase en el traductor alemán-español y te sabe. Esa es la tarea para el lector. Ella habla un idioma. Ese es un tipo de parasomnia. Tú hablas un idioma que no conoces. Dormido. Agarra la frase, la copias y la buscas en Google. Gracias. Bueno. Muy buenos días. Mi nombre es Edwin Cisneros y mi pregunta es si Luis Fernández hubiera optado para apoyar a su esposa en lugar de a su hermano, ¿cómo usted cree que esto habría afectado en el desenlace de la historia? No había posibilidad porque él era tan cruel o peor que el hermano. Y las personas actúan en base a su forma de ser. Tú no puedes pensar que un hombre egoísta, un hombre que sus intereses son la corrupción y la política, puede actuar como un hombre bueno. Así que no había forma que él actuara de otra manera. Y otra pregunta es que usted tiene algún personaje o escena favorita y si es así, ¿cuál es y por qué? La última. Cuando arrestan a los hermanos Valdivieso. Yo estoy ahí cuando el presidente, el presidente da dos tiros al aire y yo sabía que no se iba a suicidar. Entonces, cuando Ramiro Moreno golpea y se derribe en la maldita puerta, yo estaba ahí y es cuando lo esposan que él le dice eres un perro y él dice tú un delincuente. Le dice mi hijo. Esa es mi escena favorita. Ok, muchas gracias. Bueno. Hola, soy Franklin Bumont. Tengo una pregunta. ¿Cree que es mejor planificar una historia antes de escribirla o dejar que surca durante el proceso de escritura? Las dos cosas. Tú tienes la estructura, eso se llama escritores de mapa y la brújula en la mano. Si tú tienes una estructura y te llega a la mente un cambio, pon versión dos. Porque si no te gusta al final, tienes la versión anterior. Yo trabajo con las dos versiones. Yo soy escritora de brújula y de mapa. Yo hago la estructura, pero si llega un cambio, al final a veces no me gusta. Vuelvo a la versión anterior. Excelente pregunta. Pregunta al escritor. Gracias. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Elian Estrada y quería hacerle la pregunta sobre durante toda la novela que hay una constante peligro. ¿Cómo fue para crear esa sensación de peligro en el lector? Esos son ganchos narrativos. Hay un gancho de atrapar al lector que yo lo doy en el curso que yo tengo de una novela en el internet. Escribo una novela desde cero y yo le enseño a mi alumno a aplicar el gancho de peligro. Tú creas una escena y en esa escena tú pones el peligro y el lector no separa los ojos del libro. Esas son estrategias que se aprenden. Excelente pregunta al escritor también. Aquí van a salir muchos escritores. Buenos días. Mi nombre es Aurel González. Yo tengo una pregunta acerca sobre el futuro de la historia. Vimos que al final la historia queda como un poco abierta. Es abierta. Si quisiera saber si existe la posibilidad de una continuación de la historia o quizá de alguno de los personajes de ella. Existe la posibilidad de la historia. Yo cada cinco años cuando vienen las elecciones, yo procuro tener una novela política. Y entonces, en el final del anterior, comienza la novela. Y vamos a ver cómo se comportan los hermanos Valdivieso bajo las rejas. Después que hicieron tantas maldades. Ya la veremos. Excelente pregunta. Buenos días. Mi nombre es Sofía Ubarles y mi pregunta es acerca de un personaje en específico. ¿Usted se inspiró en quién se inspiró para escribir a Roxana o usted escribió y personificó a Roxana reflejándose usted misma con respecto a situaciones en Latinoamérica? Es un personaje de ficción, pero con matices de una amiga mía que percibieron. Pero tuve que cambiar muchos aspectos para que no las reconocieran porque tú podías pagar represalias. Entonces, la combinación de la inspiración de un personaje con la creación del personaje. Te puedo decir que 30% es real y 70% es ficción. Excelente pregunta. Muchas gracias. Bueno. Buenos días. Mi nombre es Yolani Barrera. Esto, la pregunta se parece a la de mi compañera, pero es como, ¿en qué personaje usted como que se ve a sí misma, como se siente identificada y qué personaje como que detesta más, pues? Bueno, yo me siento identificada con Roxana. Es la mujer que, a pesar de las torturas, a pesar del sufrimiento, se eleva e inspira a Ramiro a tomar el buen camino, el camino de la justicia y no el de la venganza. Es la mujer cuyo amor es tan grande que hace que una persona que estaba envenenada por odio cambie y busque la justicia. Entonces, para mí, este es un personaje notable. La forma como ella actúa, como ella se proyecta. ¿Cuál era la otra? ¿Cómo que a personaje le caía peor, pues? Ah, el presidente. Peor que hasta el hermano. El presidente era más estimado, más encubierto. Y en el poder de ser más cara, que es uno de los personajes, al hombre que le salva la vida lo traiciona. De ser más cara, no corrompe. Se le cae la máscara y asoma el monstruo. Ese es el personaje que yo más detesto. Excelente. Te felicito. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Gaby Lacuña. Le quería hacer una pregunta respecto a la señora Sá Ortiz. A mí me da mucha atención el ámbito de una mujer fuerte que había creado y también una parte de la novela donde se hizo un gran énfasis en que todas las mujeres eran bellas, pero ella tenía como una belleza mucho más madura. Quiero preguntarle, primero, ¿en quién se inspiró? Y segundo, ¿en las proyecciones que ella tiene? Porque, por ejemplo, su relación con su exesposo, que me parece bastante peculiar en las últimas palabras que se dijeron. Bueno, mira, si tú quieres conocer la historia de Sara Ortiz, está en No Hay Trato. Y ella está también, porque viene en una trilogía, No Hay Trato, Agenda para el Desastre y el Retorno de los Bárbaros. Y en esta trilogía, yo incluí esos personajes para ser un puente y que sea una saga de seis libros. Ella tiene un papel importantísimo en No Hay Trato. Es la protagonista principal, esa mujer fuerte. Inclusive, tratan de matarla y ella liquida al sicario. Entonces, con eso tú te das cuenta a la fortaleza del personaje. Y en el retorno de los bárbaros, tienen la capacidad de perdonar a su enemigo, arriesgar su vida para defender. Así que si quieres conocer el... No Hay Trato, ya casi no hay, pero la pueden conseguir en Hotmart. Después la vamos a tener en demanda, que tú la pides y te hacen una. Eso lo vamos a tener porque ya hay un editorial que lo hace. Pero en Hotmart tú puedes conseguir No Hay Trato. Y si vas a conseguir otra novela, tú me anota el teléfono 6980-7972. O se lo preguntas a la profesora. 6980-7972. Y yo te pongo un descuento. Porque a todo el que lee alguna más de la trilogía, yo le hago un descuento. Porque ahí te das cuenta la fortaleza de Sara Ortiz. Gracias. Buen día. Mi nombre es Damián Guevara. Mi pregunta es dirigida hacia usted. A mí me interesaría saber si usted a lo largo de su carrera, en todos estos años, ha recibido en algún punto algún tipo de retroalimentación por parte de uno de los lectores que le haya impactado a usted o le haya dejado como pensando en eso que le dijo aquel lector. Muchos. Yo tengo ya 24 años. Voy a cumplir ahora el 24 de junio. Tú le preguntas a un escritor cuándo comenzó a escribir y no se acuerda. Pero yo soy de Chitrey. Cogí la fecha de San Juan Bautista. 24 de junio. Jamás se me iba a olvidar. Y yo he tenido desde niños, como Raulito, mi sobrino, que me dio a mí una novela donde yo sea el artista. Y yo tuve que hacerle la novela travesía mágica. Mi novela más divertida. Y he tenido novelas como Roberto por el Buen Camino, donde un chico me dijo yo vendía drogas, no había matado a nadie y me salí de la pandilla después de leer Roberto. Entonces he tenido, ahí hice la continuación de Roberto por el Buen Camino, que casi nadie sabe porque la hice en pandemia, 20 años después. Todo lo que pasa en la fundación 20 años después. Innumerable. Excelente pregunta. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Carlos Jaques. La pregunta va referente a usted y sobre su análisis en que en la obra usted nos comenta que las mujeres tienen un carácter fuerte. Pueden ser líderes, destacar por sí solas, aportar en ideas y soluciones. ¿Usted cree que las mujeres de la población panameña tienen esta misma característica? Y si no, ¿qué se le debería impulgar para que la desarrollen? Sí la tienen. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad machista, donde a la mujer le cuesta el doble del esfuerzo sobresalir. A mí una vez en la librería Excedra, ustedes son muy jóvenes, a lo mejor no recuerdan esa librería, cuando está buscando libros, dice aquí hay una escritora, dice que vayan a cocinar. Y yo le dije al señor, míreme bien, yo voy a ser tan exitosa en narrativa que voy a tener un chef y va a ser hombre. Casi se muere de la risa el lector. Y terminó comprando una novela mía y después fue mi lector. Entonces nos cuesta el doble. Por ese resabio de machismo que hay en la sociedad. Pero hay mujeres destacadas en este país, dignas de un aplauso. O sea, hay mujeres que tienen un nivel intelectual sobresaliente, que destacan a pesar de los... A pesar de los contratiempos que te ponen, para que no estuvieses. Pero bueno, hay que seguir adelante. Excelente. Muchas gracias. Bueno. Buenos días, mi nombre es Juan Jaramillo y mi pregunta va dirigida hacia usted. ¿Cómo describe la obra la relación entre el poder político y la corrupción? ¿Y qué enseñanzas ofrece sobre la lucha por la honestidad y la justicia en un contexto donde los intereses personales y los privilegios amenazan el bienestar de la sociedad? Ah, esa es pregunta buenísima de un catedrático. Mira, te voy a decir, la corrupción está basada en los intereses personales. Nadie es corrupto para ayudar a otros. Ahí nace cuando es capaz esa persona de anteponer su ambición al bien de un país. Y la corrupción es el impuesto que pagan los pobres. Porque ese dinero que se va por la alcantarilla pudiera ser para escuelas, pudiera ser para salud y para vivienda de las personas con menos ingresos. Entonces, ahí está todo. Ahí está todo. Ahí se mezcla. Tú te analizas y tú dices, buscaba su bienestar, buscaba dinero. Es un corrupto. No pensó en el país. Excelente. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Me alegro. Pero bueno, mi pregunta va dirigida hacia usted. Mi nombre es Luis Echeverría. Bueno, ya que en la obra se habla mucho sobre la corrupción, la política y todo lo que vemos sobre la política panameña, a mí me interesa saber cómo cree usted que la población, más que nada la panameña, debería afrontar todos esos problemas políticos como la corrupción, que es lo que sabemos que hay actualmente, en la política panameña. Mira, el que va a incursionar en la política debe prepararse. Tú no ves que en la novela, Sara Ortiz da la idea de una academia donde las personas honestas, con más experiencia, vayan formando a los jóvenes. Si solo dejamos que los corruptos participen en política, este país nunca va a cambiar. Entonces, informando esa juventud en valores y que piensen primero en un país que es un bienestar personal. Excelente pregunta. Muchas gracias. Qué buena respuesta. Muy buenos días. Mi nombre es Lois Ho. Y la pregunta que le traigo es, ¿en qué presidente se inspiró para crear el personaje del cuervo? Ya que era una persona temida por todos sus enemigos. Bueno, yo te voy a decir que allá hay una mezcla. Allá hay una mezcla como de cuatro presidentes, que cada uno, pero ellos no se reconocen. Tú sabes que ellos no se reconocen porque aunque sean autoritarios, piensan que son democráticos. Entonces, con una mezcla de cuatro que tú puedes decir es este, otra persona dice que es el otro y también hay parte de ficción. Y el cuervo tiene la facultad de, a pesar de que es un hombre severo en agenda para el desastre, te das cuenta lo perverso que es. Él cambia por el amor de dos mujeres. Una, la esposa, que él se vuelve a casar. Y la otra, la mujer que tiene la piedad de perdonarlo. Así es que allí es un personaje notable y lo destacaste muy bien. Excelente. Muchas gracias. Bueno. Buenos días. Mi nombre es Gisner Cid. Y yo le quería hacer una pregunta que esté, preguntándole que si hubo alguna parte del libro que le resultara un poquito difícil de desarrollar. La última escena. Yo quería que la última escena fuera de tan impacto que el lector no lo olvidara. Porque en mi novela el que la hace la paga. Hay karma, causa y efecto. Si cometieron un delito, tienen que pagarlo. Entonces, esta fue la última escena. Gracias. Excelente. Se congeló la imagen ahora. Yo no sé si me escuchó cuando le dije. Dice que está bien baja la señal. Voy a mandarle aquí al delito. Leonela se congeló la imagen. Ahora todo esto sabe que va. Bueno. ¿Me escuchaste la respuesta? No se oye. El micrófono. 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 No se oye. No se oye. ¿Tú me oyes? ¿Tú me oyes? ¿Usted me escucha a mí? Yo te escuché la... Si quieres, repite la pregunta para que salga mejor. Repite la pregunta. Es que la pregunta era que si hubo alguna parte del libro que se le dificultara desarrollar. La escena final. Porque yo quería que la escena final quedara en la mente del lector. Porque en mi novela el que la hace la paga. No es que esos que se van y se van para otro lado y a la vida loca. No, en mi novela si la hacen, la pagan. Porque en la narrativa está el principio de causa y efecto. Si tú haces algo, lo pagas. Excelente pregunta. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Héctor Cano y mi pregunta es, mientras estaba desarrollando la obra, ¿tuvo algún bloqueo o considero dejar la obra hasta ahí y hacer así como lo enfrentó? No. Yo no tengo bloqueos, gracias a Dios, en 24 años porque yo me preparo. Yo hago investigación, entrevista, yo hago estructura. Entonces yo tengo la secuencia narrativa. Cuando tú anotas la secuencia narrativa, no hay cómo bloquearse. Porque tú te bloqueas cuando tú comienzas en lo que me llega a la cabeza. No. A la cabeza a veces no te llega nada y ahí viene el bloqueo. Entonces tú ves, este es el episodio, este y este, y tú vas a desarrollar. Así que gracias a Dios no tuve bloqueo, ni pienso tenerlo. Gracias. Excelente. Buenos días. Mi nombre es Analia Petit. La pregunta que le tengo para usted es, cuando usted inició escribiendo la obra, ¿cuál era su objetivo y si cuando terminó seguía siendo el mismo objetivo? ¿Y cómo esperaba que eso impactara a la sociedad? Excelente pregunta. Cuando yo enuncié era que a la hora de ejercer el sufragio, todo el mundo lo hiciera conciencia. Tu voto, tu voz, tu decisión. Cuando tú haces esa reflexión, aunque te equivoques, no importa, porque lo hiciste a conciencia. Y al final logré mi objetivo, porque todas las observaciones que recibí, sobre todo de los jóvenes, yo no voy a votar este, es conocido mío, pero no es el mejor. O sea, ya que un joven hiciera esa reflexión, yo había cumplido mi objetivo. Entonces muchos me escribían, muchos la leyeron antes de las elecciones. Ya esa novela está agotada. Si la necesitan, me la pueden pedir y en dos días la tienen, porque está por demanda. Yo creo que por ahí hay una que otra la profesora puede tener, por si algún familiar no presten la novela porque se quedan con ella. Ese es mi consejo. Las novelas mías jamás se prestan porque no regresan. La gente dice, está muy buena, no sé, las devuelvo. Así es que, excelente pregunta. Sí, consejo. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Alana Escovas y mi pregunta sería la siguiente. Bueno, ¿cómo desarrolló estos personajes y sus historias para reflejar la realidad de las personas que han sufrido injusticias y abusos? La segunda pregunta sería para... Déjame, una a una, mira. Primero que nada, yo tuve en contacto con muchas personas que fueron presumidas culpables, siendo inocentes. Yo entrevisté, conversé con esas personas, supe el sentimiento de frustración y algunas de odio hacia la persona que le hizo semejante daño. Perdieron trabajo, perdieron todo, pago en abogado, hipotecas de la casa para poder salir de esa situación. Entonces estuve en contacto. Además, cuando yo creo un personaje, yo lo creo diferente. Mis personajes no se parecen porque tú no te pareces a mí ni a la profesora. Todos somos diferentes. No podemos, cuando hacemos una novela, clonar y todos son como el escritor o la escritora. No. Entonces eso me ayudó a mí a formar personajes diferentes con sus respectivos diálogos. Excelente pregunta. Gracias. Buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Chenoa Mandrus y mi pregunta era que si existe o hubo alguna escena eliminada de la novela y si se puede saber cuál fue el motivo. No, yo, mira, cuando uno escribe novelas políticas tiene que tener valor. Esa es la primera característica. Por eso que tú no encuentras muchas novelas. No me gusta la política. No, es que hay que tener valor porque te vienen reclamos. Y cuando yo me siento a redactar una novela, no borro nada. Como quien dicen aquí en Panamá, que le toca el guante, que se lo aguante. Y si no, que se lo espante. Pero ¿sabes qué es lo peor? No se reconoce. Tú puedes crear un personaje. Y yo digo, ah, se parece. No, no, no. Yo soy diferente. Yo soy una persona honesta. Yo soy una persona transparente. Y él es el personaje o inspiró al personaje. Así que es complejo, pero lo que se necesita es valor. Excelente. Muchas gracias. Bueno. Buenos días. Mi nombre es Alexandra Navarro. Yo le quería hablar más bien sobre un personaje también, Roxana. Más bien sobre los problemas psicológicos con los que ella lidió. A pesar de que está lidiando también con todos los temas de la política, la corrupción, la tradición de todos los personajes que ellos conocían, las personas cercanas a ellos. ¿Cómo ella logró lidiar tanto con los problemas psicológicos y con la corrupción? Y logró salir victoriosa. Sí, mira. Es que el problema es que cuando te hacen una ennachada, una injusticia, te torturan, crean un estrés postraumático. Y eso se puede manifestar de diferente forma. Ella lo logró porque ella se fundamentaba en la fe. Ella, el sostén de ella fue la fe. El sostén de Ramiro Moreno fue el amor de Roxana. Yo creo que se congeló de nuevo. Se congeló. Déjame avisar. No sé si me escucharon. Leonela, se congeló de nuevo. No sé si me escuchó. No solo se congeló, se salieron. ¿Cuántos faltaron? ¿Cuántos faltan, Leonela? Se salieron. Sí. Este estado fuerte. Yo ahora no entro. Voy a salirme y entrar otra vez para ver. Ya entró. ¿Tú me escuchaste la respuesta? No, mira. Después que te torturan, que te cometen una injusticia, tú creas un estrés postraumático. Entonces, ¿cómo ella sale de esa situación? Por su fe. Así como Ramiro se sostiene. Dice, ahora me está llamando. Como que se congela de nuevo. Sí, pero yo no la oigo. Leonela, no te escucho. Y sigue la imagen congelada. Esto ha dado problema en internet. Leonela, yo creo que ya. Yo creo que ya. Yo creo que ya. Me escuchaste la respuesta. Cómo el estrés postraumático crea todas esas manifestaciones. Ella se sostiene en su fe. Ramiro en el amor de Rosano. Por eso sale en la deuda. Excelente. No quería que se nos llegue a esa buena pregunta. Hola, buenos días. Mi nombre es Diego Martínez y mi pregunta. Bueno, buenos días. Sí, yo te estoy oyendo por el celular. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Diego Martínez y mi pregunta es acerca de los personajes. Sabemos que algunos autores utilizan ellos mismos para desarrollar personajes. Y quisiera saber cuál persona que usted utilizó para desarrollar. Yo no uso mi persona, a menos que sea una novela autobiográfica. Por eso es que tú ves novelas que todas se parecen al escritor y hablan como el escritor. Para mí eso es una mala novela. Yo hago investigaciones sobre el tema y de ahí, del argumento, creo, los personajes. ¿Me escuchaste? Sí, sí. Perfecto. Y el novela nos recomendaría por su corazón. Espérate que está entrando una llamada aquí, voy a rechazar. Ajá. ¿Cuál es la novela? El novela nos recomendaría para continuar leyendo sobre su corazón. Mire, yo les recomendaría que leyeran Se presume culpable. Acuérdense que viene el poder de Sesmacara. Se presume culpable. ¿Y qué vamos a hacer después de lo que hicieron? Que nos hicieron. Si lo van a hacer de manera electrónica, le piden el teléfono a la profesora y yo les doy un descuento. Les creo un descuento. Gracias. Vámonos. Hola, buenos días. Buenos días. Regió Real. Ya que veo que le han preguntado mucho sobre la novela, yo les quería hacer una pregunta que me causa curiosidad. Y es que si usted a la hora de sentarse a escribir cualquier novela, ¿tiene algún tipo de rutina o de alguna maña? Sí, no, maña. Pero sí tengo una rutina. Yo escribo todos los días, menos sábado en la tarde y domingo. Entonces sí tengo esa rutina de disciplina. Aunque piense que no me llega ninguna inspiración. Hay gente cuando la inspiración me visita. Les tengo una mala noticia. La inspiración no visita a los bajos. Tienes que sentarte a escribir y ahí la inspiración se posa sobre tu hombro. Excelente pregunta. Ok, gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué consejos le daría a los escritores que están comenzando y desean escribir novelas con temas complejos y profundos como los que usted aporte? Leer, leer y leer. Prepararse en creación literaria. Lo puedes hacer por tu cuenta leyendo libros de creación literaria. O puedes tomar un curso pero tómalo con alguien que haya triunfado. No con esas personas que no han escrito ningún libro y dice muchas teorías pero no te van a enseñar las técnicas para atrapar al libro. Excelente. Excelente. Gracias. Buenos días. Gracias. Me llamo Daniela John y tengo dos preguntas. Una sobre el libro y otra ya personal. Dime. Bueno. La primera es si hubo alguna escena en el libro que usted considera crucial para el desarrollo de la historia. El final, cuando detienen a los hermanos Valdivieso. Para mí esa es la escena cumbre. Y la otra, ¿cuál sería? No me refiero al final. No una escena en el desarrollo de la historia en el entremedio. En el desenlace que usted ve importante. Yo creo que cuando, cuando Roxana le hace ver a Ramiro que la justicia es el camino. Que la venganza no le va a llevar a ningún lado. Sino que la justicia es la que va a sentir él que cumplió con su deber. Es verdad. Y la siguiente pregunta es sobre, ¿cómo usted hace para no tener bloqueos de, ya? Sí, el bloqueo del escritor. Yo me preparo. Cuando tú estás preparada, conoces el tema, conoces a tus personajes, tienes la secuencia narrativa, no hay forma de bloquearse. Yo lo enseño en mi curso, escribo una novela desde cero. Yo doy todas las pausas para evitar el bloqueo. Y si te llega el bloqueo, para salir de él. Ok. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días. Mi nombre es Sergio Baleño. Hay un tema bastante controversial que es el tema de la injusticia, más que nada, en nuestro país. Y más que nada lo voy a anotar en la novela. Y la pregunta que tengo sería, si el día de mañana no existiera la injusticia en nuestro país, ¿cree usted que mejoraríamos como sociedad tomando en cuenta los demás aspectos que aún afectan a esto? Total y absolutamente. Porque la justicia tardía no es justicia. Tenemos que procurar una justicia inmediata y que se presuma inocente a la persona hasta que se le compruebe su culpabilidad. Excelente pregunta. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal es Leonela? Ya hemos culminado con las preguntas. Mis 33 compañeros y personas están muy agradecidos por su tiempo y le queremos dar las gracias. Por eso también queríamos agradecerles por esta excelente obra de arte que nos dio la oportunidad para leer, que nos dio la emoción al leerla y nos hizo reflexionar en la sociedad. Excelente. Excelente. Tú debes de ser muy buena lectora porque te expresas muy bien. Así es que excelente, encantada con el grupo de ustedes. A pesar de las dificultades tecnológicas, salimos adelante. Pero vieron a ver cómo van resolviendo ese problema porque la tecnológica es la regente de la tecnología en Panamá. Sí, así es. Así es que encantada y felicitaciones a la profesora por prepararlos también. Salud. Bueno, igualmente.